Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que quiero de tu boca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Se te nota que bailando está loca Se me nota que bailando está loca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando está loca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se me nota que bailando está loca Se me nota que bailando está loca Se me nota que bailando está loca Gracias.